Todas las mañanas que yo fui, en todas las clases yo no me aburrí El encantamiento de este ramo, el sacrificio del civil liberó en el navegador Jueves por la mañana, solo que el despertador no sonó Me cayó Dios y cogracias a la gravedad descubierta por un señor llamado Isaac Todos ríen y ríen, todos en el salón Aparezco en el diario, mirando en un tarro Cada vez que reía, cada sensación Pareciendo en el diario, cuerda vocal en el techo Vi la cara de satisfacción, de Arquimides cuando se sumergió Y una manzana le caía en la cabeza, y un genio sin la gravedad descubrió Todo se complejizó, cuando Einstein relativizó Y en los noventas otro loco, a los hoyos negros incluyó Todos teorizan, en el pizarrón Se proyecta la ciencia, a través de física y un Cada barba de Warner, y bolsillo de alguien Sale un invento nuevo, como el libro de física y humor Y tu que pesas el ramo, y ya llegaste tarde Y tu que pesas el ramo, y has faltado y no has hecho nada No le eches la culpa al faro, ponte a pensar en algo En algo original, para un 7 así lograr Y algo te voy a advertir, no copies esta idea Yo si no un 1, tendrás Y algo te voy a advertir, no copies esta idea Y algo te voy a advertir, no copies esta idea